Dejeza Servi, especialistas en producción audiovisual. El caporal es algo y con asumir. Todo el ser. El caporal es tu. Y forma de vida. Dios la ve. El caporal es tu. ¡Casa! ¡Baila! El caporal es el rojo, el rojo, el rojo, tu pasión. ¡Casa! 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 Llevo, llego, 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 llego Esto se va a descontrolar, esto se va a descontrolar La fiesta ya comenzó, vengan todos a bailar A pedirle y a pedirle amistad, al ritmo de este caporal La fiesta ya comenzó, vengan todos a bailar Los Ambos del Perú Desintento esta parte sin verlo ser Mi mente ya no orienta ni no es en fin Cagamos de unos mundos diferentes Y tratar de encontrarle sería el fin Juntarnos a razón, no es hacer tu amor Es que en un día a la verdad, es hacer razón La ciencia que ya mi mente, me hacen soñar Porque de cinco veces en tres brazos Porque tú no estás, tú no estás Seguro más No estás, tú no estás No estás, tú no estás No estás, tú no estás